¿Qué sabe usted del estilo de pelea de Timothy Bradley? Es un boxeador rápido, complicado, sabemos que es uno de los tres mejores boxeadores del mundo, atrás de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, pero sabemos que tenemos con qué y por qué para ganarle y creo que la idea de nosotros es no dejarlo crecer a él. Entonces, siendo que es tan rápido, ¿qué vas a hacer usted? Nosotros trabajar round tras round, apretarlo y tratar de acortarle el ritmo de trabajo de él. ¿Qué problemas vas a dar a Bradley? Muchos, muchos problemas le voy a causar a Tim Bradley y creo que la victoria se va para Argentina. ¿Qué de tu estilo te va a dar problemas? No, de mi estilo a él le va a complicar también la velocidad, mis movimientos y más que nada mi potencia, mi fuerte pegada, creo que eso le va a complicar a él también. Bueno, y dime, siento que la última vez en la última pelea en la Cosmopolitan aquí en Las Vegas estabas descalificado. ¿Cree usted que te va a afectar en esta pelea? No, ya venir a pelear a Las Vegas me siento como en mi casa y creo que la última pelea fue una pelea muy rara. Ensució mucho Brandon Ríos entre el jugador por falta de experiencia y creo que la pelea me la robaron. Eso no quita méritos a que yo venía ganando la pelea, me robaron. ¿Por qué fue rara? ¿Por qué crees que no estabas, no fue tu culpa? No, no, yo venía ganando la pelea y venía trabajando bien y creo que el árbitro permitió muchas cosas en sí de Brandon Ríos y de Chávez, de los dos. Y creo que entré yo en el juego de él y me pasó lo que me pasó. Bueno, entonces en esta pelea, ¿cómo vas a ganar? Trabajando, no dejarlo crecer a Pratly y apretándolo hoy y trabajar durante los 10, 12 rounds que pelearemos. Gracias. Gracias a usted.